Crecimos pensando de manera uniforme, creyendo en verdades universales. Nos dijeron al unísono, ve a la universidad, unifica tus sueños. De manera unilateral nos enseñaron lo mismo que a todos, porque la educación siempre fue unidimensional. En el poli entendimos que la gente cambió, y como ellos, también tenía que cambiar la forma de estudiar. Ya no somos uni, hoy somos poli. Estudiamos con gente de cualquier lugar. Somos políglotas. Nuestros programas cuentan con experiencias académicas y prácticas en el exterior, además de vivencias culturales a lo largo del continente. Las cosas ya no son blanco y negro. Aprendemos de una policromía de ideas, talentos, destrezas, ingenio, facultades trazando nuevos caminos para mentes innovadoras. Es posible ser polifuncional e ir a clases sin estar en un salón, porque contamos con laboratorios de ingeniería, talleres de creación y prototipos de moda, consultorios de psicología, cámaras GESEL, simuladores de bolsa, salas 5.1, estudios de radio, televisión y cine. Ser poliapasionados, porque además trabajamos por la cultura y el deporte. Ser polipantalla, aunque esa palabra no exista. También ser polifacético, estudiando varias cosas a la vez, múltiples carreras enfocadas al impulso de un aprendizaje integral y multitudinal, porque cada una de ellas cuenta con un registro calificado y varias con acreditación en alta calidad. Hoy puedes ir a estudiar allá, con gente de aquí, para ponerlo en práctica acá. Porque somos más policulturales que nunca. No solo rompemos fronteras físicas, sino de pensamiento. Desde San Andrés hasta Leticia, más de 120 centros de servicio universitario esperando por ti. Estamos en constante movimiento. Somos polimusicales, poliexperienciales, polianalíticos, policientíficos, polinnovadores, poliambientales, polidigitales, poliintegrales, poliinclusivos, poliemprendedores. Es tanto que en 120 segundos es imposible contarlo todo. Por eso, somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.